por favor, que yo ya vivo con el spray aquí, aquí estamos, gracias, gracias, buenas tardes ¿Cómo fue justamente? ¿Qué piensas de que en Clavería lo siguen recordando con tanto cariño? Uy hermoso, pues precioso, la verdad imagínate su colonia, que al día de hoy, bueno, estamos muy contentos de poder seguir compartiendo con todos ellos, muy amables, muchas gracias ¿Cuál es tu pensamiento de este día tan especial para tu familia? Pues que lo amo, que lo bendigo, que sé que está él en el cielo, de acuerdo, y que me encanta poder venir a compartir con gente que lo recuerda con tanto cariño ¿Cuántos años estuviera cumpliendo del maestro? 73, precioso, yo hubiera cumplido 73 años Oye, ¿cómo recibes el nuevo proyecto de tu hermano, que en banda, celebrando a tu papá? Ay hermoso, pues imagínate todas las oportunidades que no se nos han brindado a todos, ¿no? al respecto, así es, muchas gracias ¿Cuál es el recuento que haces? De todo esto que ya sabemos, pero tú desde el corazón, ¿cómo te sientes emocionalmente? Yo hoy me siento muy contenta de poder venir a compartir la balazón y me ha dado una sorpresa bellísima, ahorita al entregarme lo que me entregaron ahorita en el programa Estoy muy contenta y muy agradecida de poder formar, pues parte de ellos también, ¿no? al respecto, exactamente De que tienen la música, el legado de mi papá para siempre, siempre fue la casa de mi padre y estoy muy agradecida Oye Marisol, pregamos un poquito de este disco, de cuáles son las gruperas que van a ser de tu papá, muchos gruperos, ¿te gusta la idea? Mi amor, no sé de cuál me estás hablando De lo que estás haciendo tu hermano Ah, ese es proyecto de mi hermano, ¿de acuerdo? Yo, gracias a Dios, sigo ahorita con Edwin Luna, con La Tracalosa, gracias al cielo, estamos prontos a sacar ya nuestro EP Y, bueno, pues los mantendremos al tanto ¿Te gusta esta idea de este disco, Marisol? ¿Te gusta esta idea? ¿Te imaginabas que gruperos cantaran los mayores éxitos de tu papá? Pues, sí, precioso, digo, finalmente la música de mi padre, mi padre fue el gran intérprete de su música y, pues, adelante, ¿no? Marisol, ¿ya les dieron fecha de los juzgados ahora que se abran para seguir con el proceso? No, precioso, todavía no, la verdad, todavía no, ahora sí que estamos todavía en donde estamos, en donde los dejamos a todos ustedes De acuerdo, no hemos tenido fecha, pero primeramente Dios los mantenemos oportunamente al tanto Gracias, no, 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 esas son cosas de mi madre, corazón mío, muchas gracias No, mamá, ¿cómo te sientes en Estados Unidos? ¿Cómo sigue? ¿Sigue igual? Sí, pues sí, pues no hemos tenido comunicación, de acuerdo, pero bueno, pues estamos haciendo lo que tenemos que hacer ¿Te pareció justo que perdiera esta demanda, Marisol? ¿Perdón, mi vida? ¿Te pareció justo que perdiera esta demanda? ¿Quién? ¿Contra tu mamá o contra esa persona? Es que no sé, no sé, no sé de quién me hablas, corazón Patricia, bueno, la persona esta que... No sé de quién me hablas, me tienes que dar nombre porque no sé de quién me hablas No sé qué perdió, qué, en fin No sabemos nada todavía, corazón De acuerdo, seguimos con el caso que seguimos, oportunamente los mantendremos al tanto De acuerdo y muchas gracias Finalmente un mensaje para este día tan especial, para los que siguen siendo fans Muchas gracias, que muchas gracias por recordarlo, que Dios los bendiga Que tendremos príncipe para el resto de nuestros días Cuídense mucho, por favor, muchas gracias, por favor Cuidado, por favor, no te vayas Sí, mi amor, eso sigue en pie, eso sigue en pie y la señora se está metiendo en muchos problemas Dios los bendiga, muchas gracias, por favor Muchas gracias, por favor, permisito, eso pregúntaselo a mi madre Gracias Cuidado, por favor, manden ¿Vas a sacar otro tema de soul o ya no? Voy a sacar más temas de muchas cosas ¿Qué opinas de lo que dijo un vidente de las aritas? Gracias, por favor Que posiblemente una de ellas muere este año ¿Perdón, mi vida? ¿Qué opinas de lo que dijo un vidente de las aritas? Que posiblemente una de ellas muere este año Ah, caray, no sé, mi amor, porque ni veo a los videntes personalmente Y pues, digo, no sé, nadie tenemos la vida comprada definitivo Muchas gracias, cuídense mucho Bendiciones y gracias por estar aquí Cuídense mucho Bye, bye Bye, bye 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 Bye, bye